Y... ¿Qué? Pase chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Vasco Catalana Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de octubre, vamos a continuar con esta regla de sociedad Hoy, hoy, pues, ¿nos acercaremos al Barça? No, no vamos a acercar al Barça porque el Barça no se va a dejar juntos Lo que vamos a hacer es seguir alejándonos Y seguir olvidándonos de ganar esta Liga Pero bueno, la Europa League Tenemos la Europa League, oye, es el objetivo, ¿no? Al que podemos aspirar en esta segunda temporada De hecho, es el único objetivo al que podemos aspirar en esta segunda temporada Porque la Copa, bueno, la Copa va a depender de cuándo nos toque el Barça Si el Barça nos toca antes de la final, no ganaremos la Copa Si el Barça nos toca en la final, jugaré la final Y ahí hay más posibilidades de que ganemos Hay que ir viendo, hay que ir teniendo suerte en los sorteos Y hay que intentar ganar la Europa League Porque ganar la Europa League significa jugar la próxima Champions Por la Liga veo complicado que vayamos a llegar Pero por la Europa League, pues, es una posibilidad Si somos campeones de Europa League, jugaremos la próxima Champions Porque si jugar la Champions, entiendo que va a ayudar A que otros jugadores de mejor calidad vengan al equipo O quieran venir al equipo Que es al final uno de los objetivos, sin duda Tenemos un partido hoy contra Osasuna para empezar Tenemos a la Esparta de Praga por aquí El Huesca, el Barça, el Athletic Club ¿Cómo planteamos todo esto? Porque... Contra la Esparta de Praga tienen que jugar los cintulares sí o sí Porque estamos ahí luchando por la Europa League Los suplentes deberían jugar contra la Huesca Por tanto, los titulares contra el Barça y contra el Athletic Club Pues ya veremos Ya veremos Y los titulares también es posible que los ponga a jugar Vale, pues entonces seguramente juegue yo el partido contra el Huesca Y el resto, pues, espero ganarlos Quitando el del Barça, que veremos qué pasa No ha sido el mejor inicio de temporada Vamos a ver, es que no podemos asustar el título ¿He llegado a comprobar el objetivo? Creo que no he comprobado el objetivo Lo vamos a mirar ahora ¿Derrotaréis a Osasuna? Pues espero que sí Espero que sí ¿Afectarán el resultado de vuestro último encuentro? Pues no lo sé No lo sé Eh... Voy a mirar los objetivos Porque no sé si los hemos llegado a ver en algún momento Igual sí, eh Pero me gustaría verlos otra vez El objetivo es ganar el título de Liga No 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 Pero es un no rotundo, eh Rotundísimo no No es el objetivo de ganar la Liga El objetivo es acabar segundos Pero a Osasuna Vamos a por este partido para empezar 4-0 Rodrigo Willa Que os hay un doblete de Mike Lojarzaba Le comenzamos bien con una victoria O con una goleada en casa Bien, para empezar Creo que es un buen resultado Párate por aquí que vamos a hacer un entreno más Y el Esparta de Praga que suma 6 Al igual que nosotros Ah... Vale Vale, sí No es malo esto No es malo Ahora solo falta que el Salke empate Y todos contentos Empate de Salke Nosotros ganamos el Esparta de Praga Y ya vamos encarrilando el pase a 16avos Sería la clave Pero no creo que ocurra No creo que el Salke empate con televisión La verdad Sería muy raro Aunque puede ocurrir Pues vamos contra el Esparta de Praga En esta tercera jornada de la Europa League Hemos ganado las dos anteriores Y vamos a por la tercera Vamos a por la tercera Contra el que ahora mismo Es nuestro máximo rival en el grupo Sorprendentemente Pensaba que va a ser el Salke El Salke no está siéndolo Está siendo el Esparta de Praga Veremos un Mace con Real Vuestra ganadora en la Europa League Está empezando de manera sensacional Si hoy volvéis a ganar Os acercaréis todavía más a las eliminatorias ¿Crees que podréis conseguir Tres victorias consecutivas? Sí, yo creo que sí La Esparta de Praga Hombre, yo creo que estamos Yo creo que estamos un puntito Por encima de la Esparta de Praga Un puntito o dos O tres Por encima de la Esparta de Praga Pero Bueno, pues es la Europa League Jugamos fuera En Praga Y claro, pues se puede complicar un poco todo Vamos Vamos a ver el partido Vamos a ver el partido Por esta tercera jornada De la fase de grupos de la Europa League Si ganamos Sumaríamos 9 de 9 Y nos acercaríamos bastante A 16 agos Y conseguimos una victoria Con goleada de más 1-4 Que ganamos A la Esparta de Praga Y a Ramendi Alexander Isaac Y Miquel Ollarzabal De nuevo con un doblete Nos dan la victoria 1-4 Victoria contundente Y victoria que nos deja Cerquita De los 16 agos Supongo que el Salke ha ganado Lo que dejaría un grupo Con 9 puntos nosotros 6 para Esparta de Praga 3 Para Salke Lo que quiere decir Que tenemos 6 de ventaja Con el Salke Lo que quiere decir también Que si ganamos El siguiente partido Pues probablemente Estemos ya clasificados Para 16 agos Cosa que está realmente Bien Hay partido Contra el Huesca Hay partido Contra el Huesca Venimos de jugar La Europa League Después de esto viene el Barça Toca jugar Toca que aparezcan los suplentes Y toca Y toca su mate Puntos Aquí no se pueden permitir Errores Jugando yo Al menos todavía Jugamos en el Alcoraz Algún cambio así para hacer Podría sacar a Sergio López No Digo Por No sé Por hacer algo Podría sacar a Sergio López Voy a dejar a Nacho Y voy a dejar a Nacho Monreal fuera Porque Nacho Monreal Está cerca ya de retirarse Y bueno Pues sacamos este once Venga Si Me parece correcto Nos vamos a enfrentar Al Huesca Y sin más Vamos a por el partido Aquí estamos en el Alcoraz Para enfrentarnos al Huesca Jornada 12 Diría De la liga Vamos a por la victoria Y después a por el Barça Miedo A ese partido Barrenechea atrás Para Llamozai Que entra solo Y la tira directamente fuera Ojo Bien Tío Bien Joder Que estaba costando Que llegase el primer gol Ha tocado ahí Barrenechea Con Zaparenko Dentro del área Y ha marcado el primero No me lo creo Se ha dado el palo ese tiro O lo ha sacado el defensa Se ha acabado la primera parte Vamos 1-0 Descanso 2-0-1 Y nada Pues está siendo un partido Duro Está siendo un partido duro La verdad El Huesca No está jugando mal Me está costando Encontrar espacios Y Y está Presionando bastante bien La verdad Penalti Penalti Vale Bien 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 innecesario La verdad Porque el Huesca estaba empezando a apretar Y Se iba a complicar el partido Y ojo Que todavía no ha marcado el penalti Que igual se complica igualmente Venga Vamos a Isaac Pues venga Pues Isaac Vamos a tirar el penalti aquí Bajo a derecha No me lo pagues por favor Pues Barrinestea Con Zaparenko Otra vez la misma jugada de primer gol Pero esta vez Se ha ido fuera Joder Me ha cortado la contra Y vamos 4-5 para 3 Bueno Da igual No pasa nada Ha acabado el partido 0-1 0-1 Este creo que ha sido el gol ¿No? Que ha tocado atrás No Esto ha sido un balón a Januzzi Y también desde Barrinestea Por la vez por esa banda Que por cierto Antes no ha sido Barrinestea Supongo que ha sido Guley El que ha puesto el pase Para Zaparenko Porque creo que ese Barrinestea estaba ya en el banquillo En fin Pero uno ha acabado esto Mal partido La verdad No ha sido No ha sido nuestro mejor partido Ni mucho menos El Huesca no ha estado mal No ha tirado a puerta Si hubiese tirado a puerta Seguramente habría marcado gol Y seguramente esto habría acabado en empate Pero hemos tenido la suerte Que no ha llegado a tirar a puerta Y hemos ganado 0-1 Ha sido un partido flojo Pero bueno Lo importante es que hemos ganado Vale Vamos a quedarnos con eso Y ya mejor lo haremos en Próximos partidos El Huesca ha jugado bien Supongo Si Habéis vuelto a ganar ¿Crees que el Huesca ha jugado bien? Me acababa de preguntar dos veces Si el Huesca ha jugado bien Si Eh Bueno Y Sports Ojo que el Barça se deja puntos Por primera vez en la temporada Y el Barça se deja dos puntos Un empate ¿Contra quién? Ha empatado el Barça Contra el Español El Barça ha empatado contra el Español Y se deja dos puntos Pues está muy bien Está muy bien Aunque Claro Si no ganamos nosotros El enfrentamiento directo que tenemos ahora De poco va a ser bien Tenemos un partido ahora Que es bastante decisivo Porque el Barça ya está a cuatro Que es una ventaja importante Si encima Ahora Perdemos contra ellos Se pondrá a siete Si empatamos Tendremos alguna mínima posibilidad De seguir Pensando que podemos ser campeones Está todo claro Si perdemos Adiós a la Liga Si no perdemos Habrá posibilidades De la Sociedad de Barcelona En Anueta El segundo partido que tenemos Contra el Barça Esta vez en casa Y perdemos El gol de Jordi Alba Es que mira el once del Barça Tío Es que es mejor Es que es mucho mejor El once del Barça que el nuestro Es que no podemos competir todavía Contra el Barça No podemos competir contra el Barça Y como no podemos competir contra el Barça Pues el Barça nos gana Y el Barça se queda a siete puntos ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Si no tenemos equipo para competir con el Barça Es que es lo que hay Es lo que hay No nos queda otra que comernos estas derrotas Y algún día En algún momento Quizás en la séptima temporada Podemos ganar al Barça Porque al ritmo que vamos Con el presupuesto que nos dan por temporada Y viendo que los jugadores de calidad No quieren venir a este equipo Pues Pues para la séptima temporada A lo mejor ya tenemos Mejor equipo que el Barça Y podemos ganar la Liga No lo sé Esto empezó muy bonito Pero Pero estamos ya en la segunda temporada Y no hay progreso No hay progreso Nuestro equipo es mejor Que la pasada temporada Eso es evidente Pero El Barça sigue siendo muy superior ¿Cuánto vamos a tardar en alcanzar al Barça? No lo sé Para ti contra la Liga Club Tenemos los derbi vasco 0-2 Sollal Zaval Y Rodrigo Goe Es el Barça que gana Y que sigue a siete Y que va a seguir a siete Y que lo que va a hacer Es aumentar la ventaja Esa ventaja no se va a reducir Porque Igual se reduce Igual empata algún partido Pero al poco que empate un partido Cuando nos volvamos a enfrentar Contra ellos Nos volverán a ganar Y en vez de ser siete Serán diez O serán nueve En caso de que hayan patado algún partido O serán ocho Pero eso no va a bajar En fin Es Es lo que hay Es lo que hay Ahora mismo tampoco podemos hacer Mucho más que Entrenar a nuestros jugadores Seguir mejorando nuestro equipo Y poco a poco Y poco a poco pues Poco a poco Muy poco a poco Pues Nos acercaremos Supongo Lo que nos vendría bien Es poder fichar jugadores gratis ¿Qué pasa? Que esos jugadores gratis No quieren venir Ese es el problema Si esos jugadores gratis Quisiesen venir Pues hombre Podríamos mejorar Más rápido Nuestro equipo Básicamente Bueno Tenemos partido contra el Esparta de Praga De nuevo Nos hemos enfrentado antes a ellos Hemos ganado 1-4 Y de ganar este partido Dejaríamos Bueno El Salke está ya a seis puntos Si ganamos este partido Mantendríamos como mínimo Seis de ventaja con el Salke Y además Tendríamos seis de ventaja Con el Esparta de Praga Lo que quiere decir Que seríamos ya Equipo de dieciséis avos De final Al margen de lo que pase En las dos últimas jornadas Es bastante clave este partido Pero es bastante clave Por eso que digo Es que si ganamos Estamos en dieciséis avos ¿Volveréis a derrotarlos? Sí A ver Después de meterle un 1-4 Entiendo que sí ¿Alguna estrategia nueva? No No hay estrategia nueva ¿Podemos mantener el ritmo? ¿Cuál es el ritmo? En la Europa Liga Ahora mismo Pues sí Hemos ganado un 3-3 Está muy bien Pero el ritmo El ritmo en Liga Pues Se corta cada vez Que nos enfrentamos A Lujanos Es así Ha subido Jarsaga Ha subido Miquel Merino Y ha subido A Ian Muñoz Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien Vamos al partido Esparta de Praga En la sociedad Esparta de Praga Jugamos en casa En la novena Con el real Arena Y si ganamos Si ganamos Estamos en dieciséis avos Y no ganamos Claro Ganamos 1-4 fuera Y en casa Empatamos a uno Claro que sí Claro Mucho sentido tiene esto ¿Verdad? Sí Claro que sí Bueno Pues empatamos a uno Con gol de Rodrigo Gómez Y ahora mismo Quedamos con 10 puntos 7 para Esparta de Praga Estamos 3 por encima Y es al que que suma 6 A ver Tenemos que enfrentarnos Todavía al Sion Ganando al Sion Ganando al Sion Somos incluso ya Primeros Diría Pero hay que ganar al Sion El Besiktas Se quiere llevar al Tube El Besiktas Se quiere llevar al Tube ¿Va a jugar al Tube En el Besiktas? En el Besiktas Va a estar entrenando al Tube En el Besiktas Porque yo lo estoy entrenando Ahora mismo Para que suba No me termine de convencer Aquí creo que este es el último informe He entendido eso Sí Pues no voy a coger a ninguno de los demás Podría haberlo escogido para llenar el filial No sé cómo estábamos de jugadores en el filial Los podría haber escogido para venderlos No por otro caso Pero bueno Da igual El Barça Ha jugado ya su jornada Y está 10 puntos por encima Objetivo en la Copa Llegar a las semifinales Dribal en cuartos al final El Barça Venga, hasta luego Pues nada Nos acaban de echar de la Copa Nos acaban de echar de la Copa Y lo peor no es eso Lo peor es que vamos a tener que jugar Con los suplentes ahora Contra Girona Y... Y a ver Y a ver Girona real sociedad Con los suplentes Ah, pues ganamos 0-4 Pues... Pues no lo entiendo Pero lo agradezco No le te desaparecen Con el de Yanuzay Y otro de Barrenechea 0-4 ganamos a Girona Con los suplentes Y gracias No entiendo muy bien el resultado Pero gracias Y ahora Bueno, y ahora No va a engancharte la Copa Y ya está Es que no hay más, tío Zaparenko solo a 78 Vale, muy bien Gracias Zaparenko Gran jugador Zaparenko, de verdad Eso lo estoy diciendo en serio Oferta de excesión por Chumi El Girona El Girona Se quiere llevar cedido al Chumi Mira, al Chumi llévatelo Sí, al Chumi llévatelo Al Tuber no Porque al Tuber lo estoy entrenando, tío Es que... Ahora mismo estoy entrenando al Tuber Prefiero tenerlo yo aquí Entrenándolo que... A que se vaya al Besiktas A no jugar Porque si se va al Besiktas Es a no jugar A ver, la Copa ¿Qué deciros de la Copa? Hay dos opciones El Barça sale con suplentes Y tengo una mínima posibilidad de pasar O el Barça sale con titulares Y estoy fuera de la Copa En caso de pasar Es bastante probable que seamos campeones Porque somos el segundo mejor equipo Básicamente Pero claro Estoy poniendo el caso de pasar El caso de eliminar al Barça Al Barça de Messi Porque el Barça No va a salir con los suplentes El Barça va a salir con todo Y el Barça Nos va a dejar Fuera de la Copa Doblete de Jordi Alba No, Jordi Alba Le ha cogido el gusto De marcarme goles, eh Esto ya es una vergüenza, tío Expulsan a Griezmann Minuto 7 de partido Está el Barça 83 minutos Con un jugador menos Y me va a ganar 1-3 Esto ya no, eh Esto ya no, tío Es que lo de expulsar jugadores El juego no lo tiene en cuenta Para nada En las simulaciones, eh Le da absolutamente igual Al juego que expulse a un jugador Que expulse a 2, a 3 O los que sean, tío Le da absolutamente igual, tío Expulsan a un jugador del Barça Y para nada Para nada Ya lo veis Gana 1-3 igualmente Pues nada Fuera de la Copa Vamos Es lo que he dicho En cuanto he visto Que el rival era el Barça Y es lo que he dicho Al comienzo del episodio, ¿no? Para ganar la Copa O nos tocaba el Barça a la final O no había forma de ganar la Copa Nos tocaba el Barça a la primera ronda En la que participábamos nosotros Que son los cuartos Y hemos quedado por el cuartos Es así de simple Es así de simple Altuve 74 de media Pues muy bien, Altuve Tiene la misma media hora Que Sergio Herrera Sergio Herrera que no sé Lo fiché A mitad de temporada Porque necesitaba un segundo portero Está transferible Cero ofertas Ya lo venderé Supongo Oferta por Altuve retirada Sí, retirarla Porque no iba a aceptarla Pues seguimos Seguimos El Barça está Ahora mismo colocado A siete puntos Y nosotros Tenemos que seguir Con nuestra liga Tenemos el partido Contra el español Después Perdón El partido contra el Alaves Después el Sion Y después del Sion Ya sí el español El español Que si no me equivoco Nos ganó En la primera vuelta Así que ojo A ese partido Que no es Nada sencillo Y viene justo después A la Europa League Así que Probable Los suplentes Tengan que aparecer por ahí Ya lo veremos ahora ¿Cómo os habéis preparado Para el encuentro contra el Alaves? Pues nos hemos preparado De aquella forma De aquella manera ¿Qué pasará hoy? Espero que ganemos No quiero que el Barça Se distancie más Tampoco sé El tercero es el español Está ahora mismo a 5 puntos No está tan lejos Hay que empezar a sumar De tres intereses Para que se aleje El español No para acercarnos nosotros Al Barça Porque eso no va a suceder Pero sí para alejarnos El español 2-1 Victoria Con Calero Y con Mikel Ollarzabal De penalti Ganamos al Deportivo A la vez Y el español parece que ha empatado Y eso es bueno Porque Aumentaríamos en 2 puntos Nuestra ventaja Tenemos un mensaje Lesionado William José 7 días Por cierto Estuve comprobando El tema De la Europa League De las clasificaciones Para competiciones europeas Aquí en la liga irlandesa Y funciona De la siguiente manera El primero Juega previa de Champions Segundo y tercero Juega previa de Europa League Y el campeón de Copa Entra en la fase de grupos En la Europa League Eso es lo que dice Wikipedia Ahora la pregunta es ¿Por qué está el Atleti Participando en la previa? Si quedó cuarto Creo Pues no lo sé O el Atleti fue campeón de Copa Y entró en la previa Bueno Debería haber entrado En fase de grupos Cosa que Sería entonces Fallo del juego Que es bastante probable Yo no me creo Que esto esté bien hecho Al 100% De hecho No está bien hecho al 100% O es fallo del juego Como decía O bueno pues Pues han colado al Atleti Porque sí Es que no lo sé Ahora Otra cosa que me extraña bastante Es que el Atleti Fuese campeón de Copa En una final contra el Barça Yo no No recuerdo No lo comprobé en su momento Quien ganó la Copa Pero me extrañaría muchísimo Que el Barça hubiese perdido La final de Copa Contra el Atleti Pero como no puedo comprobarlo De ninguna forma Pues Vamos a confiar En que pasó eso Que el Atleti Fue campeón de Copa Y bueno Pues ha aparecido Mágicamente En la previa de Europa League Bueno Veremos al Sion Como rival En esta quinta jornada De la fase de grupos De la Champions Si ganamos Pues Dejaremos el pase cerrado Porque ahora mismo Tenemos cuatro de ventaja Frente al Schalke Así que nada Vamos a por el partido Y vamos a intentar ganar Al Sion En este partido De Europa League La quinta jornada 2-0 Rodrigo y Mikel Hoy alzaba El Rodrigo está Apareciendo más en Europa Que En Liga Eso sí Me estoy fijando Que está marcando más En Europa League Que en la propia Liga Bueno pues Con ese partido En principio Hemos cerrado ya El pase al 16 Solo quedaría ver Si somos primeros ya O no Si el Schalke ha ganado El partido Somos primeros Y si han empatado También La única opción De que yo no sea Primero Ha faltado una jornada Es que haya ganado El Esparta de Praga Ese partido que han tenido Voy a comprobarlo Vamos a comprobarlo Y ha ganado El Esparta de Praga El Schalke Pues el Schalke queda Fuera del Europa League Y nosotros Nos jugamos En la última jornada Contra el Schalke Ser primeros O no Si esto va por diferencia De goles particulares Soy yo ya primero Porque hemos ganado Uno contra el Esparta Y el otro lo hemos empatado Si eso estuviese bien hecho Yo debería ser primero ya Pase lo que pase Pero esto es el FIFA Aquí las cosas bien hechas Pocas veces Muy poquitas veces ¿Podríamos ser primeros? Sí ¿No somos? No lo sé No lo sé Quedan dudas Bueno Miremos con el equipo titular Es el último partido Para intentar ganar al Schalke Y ya está Si ganamos bien Si empatamos Seremos primeros Si o sí Y si perdemos Pues habrá que ver Qué pasa con la diferencia de goles Tenemos partida contra el Español El equipo titular Está para no jugar Está para descansar Está para Reservarse Para el siguiente partido Será contra Zaragoza Así que nosotros Vamos a ir con los suplentes Contra el Español Esto va a acabar mal Lo sabemos todos El Español nos hizo perder En la primera vuelta Y ahora vamos a salir Con los suplentes Esto va a acabar mal O no El juego hace cosas raras Perdemos contra el Español En la primera vuelta Con los titulares Ahora de repente Con los suplentes Le metemos un 3-0 Lenormand y Barrianechea Que marcan los goles Que nos dan la victoria Que nos dan 3 puntos Que nos dejan A 10 Del Español Ya esta ventaja Si es bastante mejor Que la que teníamos antes Y el Barça está a 7 El Barça está a 7 De habernos ganado Los dos enfrentamientos directos Y de haber perdido nosotros Contra el Español En ese partido Y el Barça Que tuvo un empate También contra el Español Precisamente Pues bueno Pues así queda Así queda la liga Así queda el episodio de hoy Nos quedan pocos partidos Para llegar al mercado de invierno No sé si haremos cosas En el mercado de invierno Que hayan 3 partidos Únicamente Esto ya lo veremos En el siguiente episodio Creo que no vamos a poder Hacer nada en el mercado Tenemos 2 millones por aquí 2 millones 2 millones Jugadores que hemos vendido Fuera de mercado Pues son varios 6 de 50 por aquí 15 millones al Dua 3 por aquí Otros 10 Oye pues si que hemos vendido No pues si que hemos vendido Si que nos vamos a plantear Con unos 20 millones Más o menos Un poco más de 20 millones Para ese mercado de invierno Oye Si nos podremos mover En el mercado de invierno Ya veremos que Podemos fichar o no Porque también Ya sabéis que tenemos Un mercado muy reducido Y muchos jugadores Que no quieren venir Y eso se notará Sin duda Cuando queramos ir a A fichar algo Vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!